¿Querías vos si te encontras una sirena, Sammy? ¿La sí? ¿Con la sirena? ¿Una sirena? ¿Qué hago? Me alejo, me alejo, la saludo y me voy. La saludo y me voy. Bueno, habría que ver si son... ¿Será que vos crees en eso? Fíjate que en el mar, la verdad, por eso a mí no me gusta el mar, porque el mar está lleno de muchísimas sorpresas y animales extraños. Aunque no crea que sea como Ariel, por ejemplo, o como lo pinta Disney, una sirenita así, me imagino que debe ser algo extraño. Ahora, me... Como la de Harry Potter o algo. Digamos, yo lo que reflexiono con este tema es si se ha hecho, digamos, la imagen de una sirena desde hace mucho tiempo atrás es porque alguien... Debe ser por algo, ¿verdad? Si alguien tal vez descubrió algo por el estilo. Entonces, yo no creo ni dejo de creer, como dice el dicho por ahí. Habría que ver. No se sabe. Puede ser que sí existan. Puede ser que sí. Nunca se sabe. Yo no dejo de creer. Yo no creo, por ejemplo, en los extraterrestres, pero tampoco hay que cerrarse, pues. Por ahí tal vez puede que... El espacio, el universo es demasiado grande para ser los únicos en él. Pero bueno, ya cambiando un poquito, un poquito de tema. ¿Con qué vamos? ¿Qué ha pasado, Sammy, que se te pierde el tapón de la pasta dental? Me ha pasado. Sin embargo... Me imagino que Arlete culpa porque, pues, es antigénico de repente que la pasta quede sin el tapón porque pueden haber muchos animales como cucarachas y todo eso que les atrae. Sí, sí. Y por ahí se meten o se suben en los cepillos de dientes. Te cuento que es difícil encontrar otro tapón que pueda sustituir el normal. Es un tema muy interesante. Sin embargo, no vamos a hablar de eso ahorita. ¿Por qué? No, no, no vamos a hablar de eso porque tenemos algo mucho más interesante. Resulta, señores, que Del Valle, que es patrocinador de Bienvenida a la Mañana, decide resaltar y destacar la gente que crece, que crece en la vida y que no solo crece en tamaño, sino que a medida que va pasando el tiempo, crecen personal y profesionalmente. Y es por eso que hoy, Jocelyn McField en Bienvenida a la Mañana, hemos decidido, el equipo de Bienvenida a la Mañana, junto con Hugo del Valle, prepararte una sorpresa. Te hemos preparado una sorpresa. ¿A mí? Buena. Que, por supuesto que sí, que esperemos. No me voy a asustar ni nada. Tiene muchos momentos emotivos, como habitualmente lo hace Del Valle. Así que, te invitamos a que prestes mucha atención a esta sorpresa que te hemos preparado. Esperemos que te guste. Ahí está. Hoy queremos celebrar a una persona especial, una buena compañera, alguien que vale la pena resaltar. En esta vida, todo tiene un comienzo y cada quien le toca crecer, tanto en lo físico como en lo personal. La persona de la cual les hablamos es de nuestra querida compañera Jocelyn McField. Y aunque apenas conozcamos un poco de ella, ella ha hecho muchas cosas interesantes. Ha modelado en muchas ocasiones. Ha sido presentadora en diferentes programas. Y en Bienvenida a la Mañana, tenemos el gusto de compartir con ella día a día. Pero Jocelyn es más que eso. Es una buena hija, una buena hermana. Y por eso hoy, celebramos Creciendo Junto a Ti. Jocelyn es la más pequeña de nuestros cuatro hijos. La verdad que cuando estabas en primaria siempre me decías que ibas a llegar a ser una doctora. Nunca pasó por mi mente, ¿verdad? Todo lo que has logrado. Una presentadora de televisión, uno de los mejores canales de aquí de Honduras. Has estado en las mejores pasarelas, pasarelas de aquí de nuestro país, pasarelas internacionales, ¿verdad? Y eres una joven exitosa, una joven emprendedora. Eres orgullo para nosotros y para Dios, ¿verdad? Porque también has sido una hija de honra para nosotros. Y eso es lo más importante, que siempre estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con lo que tú haces y con lo que tú emprendes, porque siempre nos comunicas lo que está en tus sueños hacer. Jocelyn, ¿qué más podría decirte yo, hija, de lo que tu madre ha podido hablar? Yo he sido un fiel seguidor junto con tu madre y te felicito hasta este momento por los triunfos que has logrado tener en tu corta edad. Me siento complacido y le doy gracias a Dios que de una u otra forma aquí estamos siempre apoyándote. Y sigue adelante, hija, porque falta lo mejor todavía. Oigan, imposible no emocionarse con Jocelyn, ¿verdad? Sí, si uno que está aquí en el set, estamos escuchando la nota que te preparamos junto con Hugo del Valle, pues uno se emociona porque ve que tenés una, a pesar de ser joven, tenés una trayectoria, tráiganle las servilletas a Jocelyn. Sí, se me arruinó el maquillo. Gracias, Julie. Gracias, Julie. Gracias a ti. A pesar de tu joven trayectoria, pues tenés mucho que contar, escuchar a tus papás lo orgulloso, con el pecho inflado, ¿verdad? Cómo hablan con tanto orgullo y es que los hijos le cuestan a uno. Sí, definitivamente que me sorprendieron, no me lo esperaba y la verdad que qué mejor forma de escucharte a mis papás, de sus propias palabras, lo orgullosos que se sienten, porque a mí me tocó trabajar y comenzar desde muy corta edad y pues que yo lo he hecho por ellos y que ellos se sientan orgullosos, para mí es lo mejor. Oíme, yo se animaba a dar ganas de llorar, hombre. Qué bueno, señores, vean. Gracias, gracias. Resulta que Jugo del Valle, junto con todo el equipo de Bienvenida a la Mañana, allá están parte de los culpables, Alberto, Yulissa y todos. Se lo tenían bien escondidos. Claro, todos hemos sido, digamos, cómplices de esta bonita sorpresa que te ha preparado Jugo del Valle, destacando y resaltando tu carrera que has empezado. Muchísimas gracias, temblando estoy. Desde muy bajo comienza uno, ¿verdad? Sí, desde muy pequeña. Y cómo va creciendo poquito a poco. La verdad que agradecida por cada uno de los medios de comunicación que me han dado la oportunidad de poder ser parte de ellos con Bienvenida a la Mañana, que ya son casi tres años, ¿verdad? Ya casi, claro, claro. Y pues, si la verdad que Dios ha sido fiel y si estoy acá es porque realmente Él me lo ha permitido por la gracia que Él ha puesto en mi vida y pues esperamos poder seguir por acá. Qué bonito. Un aplauso para Jocelyn, señoras y señores. Qué bonito. Qué bonito. Oigan, esos son los momentos que nosotros queremos, estas emociones queremos destacarlas en Bienvenida a la Mañana. Saludos a tus papás que han participado en este bonito video. Y Memo, hay que contarle a la gente qué bonito momento hemos vivido hoy en Bienvenida a la Mañana, Memito. Gracias a Jugo del Valle. Sammy, sin duda, son momentos totalmente emotivos, recuerdos que nunca se van a olvidar. Tus hijos siempre tienen sueños que los hacen fáciles y que les roban totalmente las sonrisas, pero cuando lo alcanzan siempre realmente es grande y capaz de lograrlo todo. Si es por eso que hay que ayudarlos a cumplir sus sueños, también es crecer. Del Valle sigue creciendo lo bueno. Me encanta, Memito. Yo me quedo con eso, con Jugo del Valle que siga creciendo lo bueno. Muchísimas gracias a Jugo del Valle y a ustedes, chicos, por ese bonito detalle y pues esperamos seguir creciendo, ¿verdad? Nos vamos con algo más y ya volvemos con más. Hacen bienvenida a la mañana, no se pierda el programa que va a estar buenísimo. Vámonos, señores, con más. En mi familia nos medimos de la pared de la cocina mientras desayunamos con Del Valle. Pero no solo medimos lo que crecemos por fuera, también lo que crecemos por dentro. Medimos desde el día que dormí con la luz apagada hasta cuando mi hermana consiguió su licencia o cuando papá se acordó del aniversario. Mamá dice que la fruta nos puede ayudar a crecer, pero crecer como personas de estar en nosotros. Del Valle, que siga creciendo lo bueno. La corte, regresamos con más por Canal 6 Internacional. Hoy, casa llena. Bienvenida a la mañana. Continúa luego de una pausa.